Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta las jugadas top de este compromiso. Arbitraje de Héctor Jona Cambúa. Todo Iquique, un equipo que juega realmente sin tapujos. Y que enfrentó un contexto favorable, pero porque lo fue a buscar. Esto de hoy es genial, el Ude, deja un jugador en el camino, se arrafiore, mete una pelota profunda. Lo despegado que estaba Puch, trata de ir a toda velocidad Mosevic. Y juega con el freno. Lo que hace productiva la velocidad de Puch es el engaño y es el freno. Penal clarísimo. Me llamó la atención que asume la responsabilidad Hoyos. Uno dice, bueno, el goleador quizá Pino, Puch por su experiencia. Y Hoyos con mucha personalidad, jugó un gran partido. Va a pegar la pelota al palo, él ya tenía la decisión tomada. Mira todo el tiempo a Peranich y sobre el final, mira la pelota. Penal perfectamente ejecutado para poner el 1 a 0. Y esta incidencia me parece, Gonzalo, es clave. Y determinante, venía Amarilla Maturana y después corre un riesgo increíble. Jona no duda, está de frente, bien ubicado y le pone la tarjeta roja. La otra ya había sido bien al límite, acá llega tarde. Pero además lo agarra en el aire. Se quedaba a los 20 minutos, con mucho tiempo por delante, con 10 futbolistas. O'Higgins y lo va a pagar caro. Se queda enganchado. González, arriba. Una desatención. Contra un equipo que no te perdona nada. El lateral de Salinas lo busca en el corazón del área Pino. Que van entre dos. Y después lo pierden. Todos tiran el achique. Menos González. Y Pino tiene un gran giro. En un control ya se acomodó para el gol y después define con mucha calidad. Borde interno. Y el 2 a 0. Hasta ahí todavía había algo de competitividad. Creo que desde afuera no ayudaron nada a bajarle las pulsaciones a los jugadores dentro de la cancha. Se iban a ir expulsados con Zabal. Una muestra de frustración, obviamente. Tercera derrota consecutiva. Un partido donde no se le dio nada. Y en el minuto 57. Se van a juntar en la derecha. Orellana que está atravesando muy buen momento. Cómo la agarra Puch. Era golazo, ¿eh? Con muchísima calidad. Muy bien recordado Alejandro lo que ocurrió con Audax. Tiene una calidad técnica impresionante Edson Puch. Arrastra la pelota. Minuto 68. Una gran secuencia. Traba Fernández. Respaldando Orellana. Muy cerca. Todos participando del ataque. Hoyos. Frena Puch. Pasa Salinas. Quien encuentra en el corazón del área. Deja medio camino a Pedranich al goleador. Que está dulce. Que es Estefan Pino que marcaba su doblete. Que con mucha calidad además. Bote. Y la acomoda. La empuja más bien. Es un... Un... Una especie de cachetazo. Para poner el 3 a 0. Minuto 76. Ravelo que aguantaba. Díaz. Jugada no muy limpia. Perdía la espalda Salinas. Le alcanza a tocar justo. Se la encuentra Casanova. Después se la encuentra Castillo. Tuvo fortuna en esta Iquique. Tiene un faso. Del líder del fútbol chileno. Top siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó las jugadas top. De este encuentro.